Desde hoy y hasta el próximo 25 de agosto se llevará a cabo en la población de San Pablo Sur de Bolívar la implementación de nueve mesas de trabajo en ordenamiento social, infraestructura, salud, educación, vivienda y recreación, entre otros campos, esto con el fin de brindar garantías a la población rural. Los programas de desarrollo con enfoque social están diseñados a 10 años y son un mecanismo para que la reforma rural integral planteada en el punto uno de los acuerdos de paz llegue de forma prioritaria a los territorios más afectados por el conflicto. La población de San Pablo Sur de Bolívar ha sido una de las zonas más golpeadas por la violencia y la presencia de grupos al margen de la ley. Con estas estrategias las autoridades buscan retornar la tranquilidad y la confiabilidad en las instituciones, en las comunidades.